venga aquí otra semana más tus amigos de confianza los del after los que hablan de fútbol inglés de fútbol francés de fútbol en general casi nada más casi nunca nada más solo fútbol nada más que fútbol andrés sonrubia qué tal tu espacio favorito sí sí el espacio favorito de mucha gente el mío también porque aquí podemos hablar sin interrupciones y sin monopolizar el programa de por el tema de mbappé aunque ahora ya lo grabamos en una etapa en la que parece muerto por fin el tema del verano que al final ya no ha pasado absolutamente nada y de hecho tenemos tenemos prohibido tratar este tema o sea se puede hablar a veces de todo menos de mbappé y nada pues es verdad que esta semana no hay no he podido seguir nada poca cosa de la premier así que nada pues hoy vas a hablar de un tema interesante que de hecho ya creo que lo tratamos en el programa piloto que hicimos la previa y que bueno pues tengo ganas de escucharte porque lo comentabas como una opción interesante que tenía ganas de verles al centro campo del del líder porque ya introducimos el tema y este fin de semana pues parece que ha funcionado vi que había marcado un gol darwin núñez en el minuto 94 que se había quedado con 10 bueno 22 sí pero que vi que marcó el último en el 94 que alison hizo un buen partido y que se quedó con 10 por la roja bandai bueno para no haber visto nada sabes cosas de las portugues a ver sabes que estoy muy activo en las redes y picoteito de las cosillas si no bueno el liverpool ya sabes que yo confío mucho en el liverpool principalmente por todo lo que producen es que es un equipo que en un partido malo es capaz de generar mucho casi siempre y tiene muchos jugadores que se valen por sí mismos y el otro día contra el newcastle que fue el gran partido para mí de esta de esta jornada demostró primero competir cara a cara contra un equipo como el newcastle que fue a muchas revoluciones que yo creo que estuvo muy bien que sólo por un par de errores al final no se lleva el partido y que estando con 10 le dio la vuelta al resultado en st james's park y con una imagen a mí de mucha competitividad o sea se dividen el principio del partido con errores flagrantes de 30 alexander arnold de lateral que ya lleva dos jornadas seguidas costando goles al liverpool pero luego además de la roja de van dyke hay dos nombres como no han fichado un lateral derecho y han metido al arnold al medio si tú dijiste no el año pasado decías que había jugado muy bien de medio centro y ha vuelto a ser lateral y por qué no habéis echado un lateral derecho de nivel y han metido al medio yo creo que va a ser una opción interesante este es uno de los temas yo creo principales del liverpool casi siempre porque no eres centrocampista pero sí que lo sigue utilizando a veces en posiciones centradas ahora con la llegada de hecho de sobos lai precisamente lo que hace el húngaro es meterse mucho en la banda derecha es como hacía antes antes jordan henderson se mete mucho mucho más y mejor incluso en la banda derecha tiene mucho más físico que henderson yo creo que incluso un punto más de técnica individual sobos lai que está siendo una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada en el liverpool a mi gusto le falta en enganchar un buen disparo desde fuera del área que en cuanto lo haga va a meter miedo pero esa posición tan metida a la derecha de sobos lai le permite arnold ayudar en la creación a veces el ponerse en el centro del campo con endo en este caso que fue esta semana titular el japonés el nuevo fichaje de liverpool y justo por ahí pivotando un poquito por delante pero a veces bajando a recibir es macalister que es el que se mueve un pelín más libre la parte en la zona de creación entonces entre endo macalister 30 alexander arnold y luego ya ha metido en la banda casi sobos lai son los que se mueven en el centro del campo de liverpool que además tienen las piezas de ataque forman parte también del centro del campo porque vimos que las jornadas anteriores sin endo el que el que se jugaba el que jugaba de interior era capo que este fin de semana fue del entero cuando juega diego jota a veces también pivota mucho hacia adentro y luego sube a rematar en el caso de sala cuando sube mucho sobos lai sala se mete casi casi de media punta muchas veces o sea ahí hay hay una conjunción de jugadores que de momento están están funcionando bien o sea la se decía que podía irse a subir aunque no parece finalmente que se haya dado pero si había un rumor nombre es rumor es que yo creo que lo están intentando desde allí otra cosa es que el liverpool se cierre en banda en función de lo que les ofrezcan de que el jugador no monte mucho el pollo porque al final ese jugador yo creo que no 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 va a querer digamos despedirse así del liverpool dando un pollo a cuatro días de que acaba el mercado porque luego el mercado de arabia ya sabes que acaba tres semanas después imagínate le plantan ahora 100 millones al liverpool le dices y una cantidad magnífica le quedan dos años de contrato a sala pero sala es una garantía y que hago yo ahora a tres días de mercado con 100 millones oa los días que sean con 100 millones en el banco que me va a pedir por cualquier manguta me van a pedir 100 millones o sea por cualquiera porque si no no se va a poder mover bien y bueno eso a mí me parece de momento muy interesante cómo está moviendo el centro del campo de liverpool porque también faltan piezas o sea falta vaisetich el joven español que ha confiado mucho mucho el liverpool en él porque el hecho de no firmar a ninguno jovencísimo también es un poco para darle margen de crecimiento porque endo tiene 30 años y luego están harvey elliot que ya salió en la segunda parte este fin de semana que a mí me encanta a mí me fascina tiene 20 años y luego curtis jones que acabó muy bien la temporada pero ahora está lesionado además de tiago alcántara que es el último año de contrato y que cuando está pues pinta a rabia saudí tiago el año que viene total el año que viene sí sí duras si tiene pinta de durar este mercado su hermano además está en catar ahora en el a la casa sí sí se fue a trincar dinero que su hermano bueno han sido siempre jugadores de mucho talento más tiago pero que por circunstancias no han terminado explotar y su primo es rodrigo moreno que también se fue a catar creo este verano después del leads con el descenso se fue a estaba la selección española convocado en la última lista y se decidió ir a vivir la vida jugar al fútbol también para vivir la vida esto sí que van a hacer los de facturita los más los más veteranos acordarán de tu de tu expresión de facturitas pero sí sí y bueno en el liverpool evidentemente el nombre es el de darwin que no es el centro del campo pero tener un arma desde el banquillo como darwin núñez que es capaz de bueno tirar los desmarques que te tira en 20 minutos reventando la defensa rival generar ocasiones por sí mismo porque aquí las define él pero es que generalmente el año pasado las provocaba para sus compañeros aunque a veces las fallar a él cuando las tenía y bueno yo creo que ha hecho un examen clarísimo de un llamamiento a la titularidad de oye si me pones estoy como un cohete ahora mismo y yo creo que se va se va a enganchar muy bien con con diogo jota con sala con los espacios al pases al hueco perdón de mccallister a mí darwin ya o sea es un futbolista que creo que puede reventar a goles en el momento en el que coja la chispa el año pasado creo que metió 9 en la premiere un poco más en todas las competiciones dejó mejores números de que las críticas lo que pasa es que el precio era el que era pero yo creo que este año como como explote a marcar se va por encima de 15 goles tranquilamente bueno pues ahí está el liverpool que yo lo veo candidato para el segundo la verdad o sea tiene muchas cosas sí yo le veo candidato para el segundo que su temporada pasada fue irregular pero le veo candidato para el bueno no sé si crear la premier pero segundo seguro quien te hay más temas en el liverpool pero no los vamos a tratar todos o sea alison que es un porterazo que casi infravalorado ahora en los últimos tres años y luego el tema de la defensa de los centrales pero bueno por no por no hablar sólo del liverpool y hacer más cosas hemos centrado un poco el tiro en el en el centro del campo quién es tu equipo en inglaterra quien te mola no lo sé yo yo guau yo fui del equipo favorito durante años fue el stow city que dices sí 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 el stow city de bueno de del app de está peter crouch también bueno un equipo de culto no con tony pulis germain pennant sí sí o sea me enamoré de ese equipo porque jugaba al fútbol tan era tan fútbol de barro tan inglés no en su día de fútbol directo con fracas de grand corners luego ya ryan ryan show cross sí hombre es algo que se rompió una lesión bestial no no al revés la hizo del vale vale y no te acuerdas a quién si aún a eduardo no 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 a no 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 eduardo no fue eduardo tuvo una lesión muy bestial del arsenal no me acuerdo quién fue la lesión de aaron ramsey es aaron ramsey el que le rompe el sino si no me equivoco ahora ya me estás haciendo dudar pero vamos sí sí fue ryan show cross si eduardo fue años antes nada el arsenal del stow city and ian rubia el everton también me gustaba de hecho en un juego bueno esto es una fricada total hay un juego que se llama el trabian muy conocido de rol y yo y yo y mi hermano nos llamamos los toffees en ese juego no es por el everton o sea por el everton me gustaba el everton ahora ya no antes con charla premier en tele deporte y me gustaba mucho ver el everton es un gran acogedor de equipos de jugadores franceses que destacan en algún momento acuérdate de bueno no 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 era france o no hace años de curé gaye o nana llegó a estar en qué equipo de francia en el lille así correcto y me estoy dejando alguno yo creo pero luca tiñe también estuvo ahí bueno un equipo eso es otro día hablamos otro día de estas cosas a ver y tú hoy querías ilustrar a nuestra magnífica audiencia con una reflexión que has sacado después de estas primeras jornadas de la no hemos recordado un nivel tan bajo en años de la zona alta y me cuesta decirlo pero lo voy a reconocer o sea creo que el psg va a ganar la liga muy sobrado o sea no va a tener un competencia año pasado la gano por un punto pero tampoco dio la sensación ningún momento de peligro no de de perder la liga pero este año es que veo a ver el único que tengo esperanzas vamos a empezar o sea por ejemplo el lyon está fatal cuando estaba grabando este vídeo ayer vi un comenté un lyon niza y es de los peores partidos que he visto en mi vida en la liga francesa acabó 0-0 y literalmente que no hubo ocasiones o sea una ocasión a lo mejor en todo el partido o sea el lyon jugó a empatar a cero ese encuentro para no perderlo o sea fue una vergüenza va a fichar bien ahora el lyon se hablaba de vido rodríguez aunque creo que no va a ir finalmente en uama uno del del north island que van a fichar por 25 millones pero bueno yo creo que el lyon pero el lyon con con cherqui barcola y compañía nada no no está muy mal y porque el entrenador además logan blanc quiere que le echen porque sabe perfectamente que le estaba buscando un sustituto john textor el dueño del crystal palace y no y quiere que le eche cuanto antes o sea que cuando echan a blanco igual haya un buen entrenador pero de momento no luego el mónaco que es que siempre bueno en el mónaco ha empezado muy bien por ejemplo minamino que estuvo en el liverpool le veo no era aquí sakumi takumi y luego el mónaco bueno tiene un ataque muy bueno tiene a ben yeder en minamino el golovin vencer y tiene jugadores interesantes siempre pero problemas en defensa el otro día juego con tres centrales que no eran centrales por ejemplo zacaria el ex del chelsea que jugó de central y no es central luego han fichado un lateral del torino cinco que por por 15 millones que tiene buena pinta pero es lateral derecho y jugó de central han fichado a salisu del southampton y hay otro no sé si lo pronuncio bien que es la es del fulan aridavallo se llama no casi casi a dar a vio yo a dar a vio yo pero lo puedes lo puedes llamar lo puedes llamar tosing bueno pues tosing puede ser el próximo fichaje y con salisu y tosing yo creo que puede mejorar pero es el problema es el nivel defensivo pero creo que puede ser el único candidato a estar ahí porque el ren luego que ha fichado muy bien a en chilefe que le mencionamos aquí el del orián y ludovic blas que es buen jugador matix también está por cierto matix me está encantando el centro campista que la roma fue que bueno no te voy a decir de matix que en la premier a mí me pareció un jugador que en su momento fue importantísimo tanto para chelsea súper top para los dos totalmente es un equipo interesante con muy buenos jugadores pero luego el entrenador que es bruno genesio no sabes potenciar la plantilla y claro cuando tienes un entrenador que no sabes potenciar la plantilla pues mal el marsella con marcelino bueno no voy a hacer un análisis definitivo pero no le veo con opciones de hacer nada esta temporada en liga creo que puede acabar segundo pero el otro día le vi ante el brest ganó 2-0 pero flojísimo el partido pudo perder perfectamente y tiene europa league y luego no sé si me dejó alguno creo me dejó el lance bueno lance esta temporada ha empezado con un punto de 9 ha perdido a sus dos mejores jugadores que son open day fofana no se ha reforzado en consecuencia para disputar la champions me atrevería a decir que salvo que le toque un grupo no asequible pero que de equipos medios no va no va a quedar ni tercero en la fase de grupos entonces el panorama es un poco desolador porque claramente antes esta liga pues tenía equipos más competitivos y esta temporada sinceramente ojalá me equivoque pero veo un panorama desolador y el nivel alto ha bajado muchísimo en la liga pero por ejemplo ahora decías que el olimpín barcel ya no lo ves para hacer nada pero en realidad o sea hacer segundo en la liga francesa ya es hacer lo máximo que puedes no si hablamos en el sentido de que puedan molestar al psg o sea no ganarle la liga pero decir oye que en jornada 35 34 están ahí que sólo bueno 34 claro porque este año son 18 equipos y no hay más de hay 34 jornadas pero jornada 30 a lo mejor decir bueno pues no sabemos que no va a ganar la liga pero por lo menos molestarle no que haya un nivel de exigencia yo lo veo muy difícil y ojalá me equivoque pero creo que el psg que era normal pero va a ganar con mucha holgura esta temporada la liga es que ahora claro estoy viendo que los únicos que han ganado dos partidos más un empate son mónaco y marsella y no hay nadie que haya ganado tres partidos y el psg por lo tanto está solo dos puntos del liderazgo o sea que en tres jornadas que es verdad que no es todavía sí pero claro dices bueno es que han para todos partidos pero claro que está dos puntos del líder que no es un claro podríamos decir está cuatro tal ha empezado flojo pero para esta gente incluso empatando los tres primeros partidos estaría cuatro puntos que no sería un drama claro sí 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 bueno pues nada a ver a ver si tú me vuelves a obsequiar después de una jornada de la liga francesa con ese titular de es uno de los peores partidos que he visto en mi vida o sea lamentable o sea yo nunca había fue un 0-0 no me has dicho yo nunca creo que nunca he comentado un 0-0 todavía no pues no ya pero es que hay 0-0 que dices joder que en la premia del año pasado me acuerdo que hay cosas decías vaya partidazo vaya partidazo yo he comentado cosas peores que un 0-0 que ya lo sabes que es que cuando estás empezando el partido de repente lo retrasa en media hora y tengas que estar me pasó la semana pasada la anterior y tengas que estar media hora hablando del tiempo y hablando con el narrador bueno claro a mí me encanta en esas situaciones me encanta pero pero claro es una situación que dijo que se está empezando a jugar todo a mí no me va a escuchar ni peter y estoy aquí hablando de porque los tickets electrónicos están fallando y que no pueden entrar los aficionados del arsenal pero bueno en fin para quien sea nuevo en este podcast de culto en lo que hacíamos después de sacar dos temas de cada una de nuestras ligas uno de cada liga era comentar un par de jóvenes uno de cada liga más o menos o dos que nos hayan gustado que nos estén gustando para ponerles el ojo en el resto de la temporada el mío el de la premier league no es tan 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 joven y desde luego no es desconocido pero ha empezado también que yo creo que merece una mención que además andrés lo conoce y es musa dihabi del aston villa está jugando con emery ya es obviamente titular en cuanto en cuanto ha podido lleva ya dos asistencias y no perdón dos goles y una asistencia este fin de semana fue un partidazo otra vez de musa dihabi y me gusta mucho lo que estoy viendo o sea es un aston villa que en los tres de arriba penalizan mucho con con espacios que atacan muy bien en arriba en ataque cuando tienen que conducir rápido y con luego con los carrileros que tiene la aston villa con maticas por un lado con diñe por el otro me gusta cómo pinta esta aston villa de emery con dihabi como uno de los de los referentes y estuvo muy cerca del niza pero creo que se les cayó un fich a cuña creo que que van a fichar y se les cayó al final sí y bueno dihabi bueno que te voy a decir ya emery de hecho creo que fue el que le hizo debutar en el psg o sea conocía muy bien creo que fue importante porque estuvo muy cerquita de arabia saudí es un jugador que ya está acá la rechazó rechazó si no me equivoco arabia saudí para ir a la aston villa sí no y es un extremo bueno que maneja las dos piernas se puede salir por cualquiera de los dos perfiles que luego en espacios reducidos también tiene buena técnica no sólo explosivo tiene más una técnica muy depurada y yo creo que fue un error del psg venderle no porque cuando estaba en el psg como revulsivo ya hizo buenos números me parecía un perfil muy interesante para el equipo parisino y luego pues bueno se marchó a la bundesliga por un precio de risorio explotó en el leverkusen ahora en hasta el alonso claro bueno sí correcto explotó bueno en los últimos dos años ha estado con xavi alonso llegó antes estaba ya antes pero ahora lo vendieron por creo que fueron 50 millones a la primer league si ahora con la premier yo creo que va a tener opciones seguro de estar en la copa con con francia y con un emery que bueno pues al final en el astonville ha hecho un trabajo inmaculado como en casi todos los equipos y a este jugador le conoce bien no se va a sacar el máximo potencial seguro es que bueno cambió este este fin de semana cambió el esquema no era sólo musa diaby watkins y león bailey sino que quitó a león bailey que también era ex del leverkusen y añadió un carriero este tío este tío este tío era jamaicano no jamaicano correcto jamaicano no puede ser sí 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 vacuna como el mítico vacuna pues esto no me acuerdo como bueno es nacido nacido en jamaica como sterling que luego no compite para jamaica pero león bailey león bailey sí es jamaicano bueno eso y que me está gustando mucho musa diaby aunque tenga 24 años aunque no sea desconocido pero bueno no vamos a descubrir siempre cómo se hace el fuego así que te cedo la palabra no son dos promesas no bueno ya veis yo creo que tampoco son esas promesas de realidad uno es altamari que es un jugador jordano el primer jordano de la historia de la liga francesa les se marchó estaba en bélgica en el en el en el leuven y llegó al montpellier no y bueno pues yo no lo he conocido de nada la semana pasada hace un doblete ante el león dando una exhibición absoluta porque es un jugador que parece que ha jugado al fútbol sala no porque es turdito pero parado no que hace regates cortos que tiene una técnica extraordinaria que en los apoyos es buenísimo y nada pues lleva tres goles en tres jornadas vea que montpellier perdió ante el reims de will steel 1-3 no 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 puede evitar la derrota ante el mago will steel turras steel pero bueno un jugador con una zurda muy interesante y otro zurdo que el que iba a mencionar es teddy teuma teddy teuma es francés pero es internacional con malta es un jugador que explotó muy tarde estaba en tercera francesa se lo llevó el sangilua la temporada pasada de sangilua es llega a cuartos de europa league él es una una pieza importantísima el reims le ficha poco de hecho a considerar el mismo partido marcaron los dos le ficha por 35 millones de euros un reims que por cierto está cadra el cedido por el brighton y wilson es brand el decidió por el manchester city que te monto pues yo sé en inglaterra lo llamaban josh wilson pero pero bueno sí que ficha muy bien tiene un mercado muy de un big data muy interesante el reims y ya le fichó por tres millones ayer jugó su primer partido titular pues bueno un gol perdón de un gol no dos goles una asistencia el primer gol de un zurdazo a la escuadra de falta el segundo gol un bote pronto en la frontal a la escuadra también y nada me dejó maravillado entonces vamos a ver qué hace teddy teuma con will steel que verá que perdió en el primer partido ante el ante el marsella de marcelino pero lleva dos victorias seguidas y con opciones de este año a ver si da la sorpresita no que vuelve que vuelve vamos a esperar tres cuatro vamos a esperar tres cuatro partidos con will steel y ya haremos la actualización pertinente la verdad actualización 2023 2024 will steel no jugaba o sea pero estas cámaras tuyas de yo creo que se van a un tuit tuyo de mi toma de iván ferguson de romeo labia era que menos pero también leía muchos que bueno ha fichado el chelsea romeo labia además que romeo labia desde que tiene 16 años probablemente porque es el que más joven he visto pero pero de iván ferguson me guardé el tuit del primer gol porque no lo vi en directo la primera jornada metió el primer gol no lo vi en directo lo vi tarde y dije no voy a poner el tuit pero ya sabes que cada vez que hace algo este fin de semana estuvo a punto de enchufar una que te lo puse por whatsapp este año el brighton el brighton tú le ves con opciones de entrar en champions o imposible no champions no no lo veo no no lo veo se llevó una lección cita este fin de semana el brighton del fútbol de david mois una lección cita espectacular que les metieron tres goles sin tocar el balón el rival alucinante con mihael antonio con el centro el west ham ha fichado a kudos ahora a kudos a etson álvarez a word praus ojo ojito con el west ham es que tenía al final es que con 100 palos haces tres fichajes de 30 que es lo que han hecho un poco más un poco más pues no puede ser no el city el city si no me equivoco no a ver no me sé por goles no me sé quién va al city el city tres víctimas seguidas es el único que gana los tres madre mía o sea que esta liga apunta no 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 a paseo pero si a otra vez a arrasar como nunca no si no paseo pero ya estamos aquí en la misma situación de cada año de momento no hay nadie que le haya podido ganar el el seffield united parecía que le sacaba un empate en el tramo final y llega rodrigo y dice pum aquí tienes muy buen gol de rodrigo pero bueno en fin ahora aquí lo que tendríamos que haber hecho es contestar algunas preguntas de la gente que le interese charlar o al menos sacarnos algún tema a colación siempre leemos preguntas que nos dejáis en los comentarios así que invitamos a la gente que acuda a este espacio a dejar sus impresiones de lo que quiera que comentemos porque puede ser de premier puede ser delicado pero también puede ser del barro que les apetezca comentar porque yo sé que tú andrés ves cosas que no deberías y yo igual bueno si algunos partidos bueno últimamente ya es verdad que antes me acuerdo que sigo viendo segunda francesa pero antes me acuerdo que que tuiteaba muchísimo segunda francesa y ahora yo creo ya por respeto a la gente que me sigue no lo hago tanto no a lo mejor soy un jugador que me encanta si lo pongo pero es que antes era una cosa me ponía hasta el descanso analizaba hasta el partido al descanso o sea yo yo es verdad mi uso de redes sociales ha cambiado mucho con el paso de los años ahora mido mido mucho lo que pongo muchas veces por no dar la turra o sea yo soy me da mucho miedo sentir que estoy dando la turra y a veces cosas que ves dices esto para qué para demostrar que lo estoy claro es que no 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 joder es que al final solo lo que creo que tengo un pelín de valor o salvo algún partidazo que lo estás viendo de verdad minuto a minuto y dices oye pues va reaccionando pero si no hay cosas que dices me la guardo para mí y me las quedo sí no no totalmente bueno pues nada dejar aquí las preguntas para el próximo programa que os leamos también suscribíos y darle like al vídeo y al canal por supuesto suscribíos para que seguir creciendo llegará a más gente y nada álvaro pues un placer a ver si esta temporada mantenemos el ritmo porque la verdad que ha sido 25 minutos de puro fútbol puro fútbol como el que nos gusta venga ale chao 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 chao